Hola amigos y amigas del canal, hoy os traigo una ensalada de hélices de remolacha, una ensalada deliciosa que no vais a poder parar de hacer una vez que las probéis. Mirad, probé esta pasta que encontré en el supermercado día porque me gusta un poco mirar a ver qué variedad hay para no comer siempre lo mismo, como sabéis pues bueno estamos un poquito limitados y hay que dar un poco de creatividad a nuestra comida. Y nada, he puesto una ollita pequeña a calentar con agua, un poquito de sal y un chorritín de aceite, muy poco. Una vez que esté hirviendo ponemos la mitad de la cantidad que trae, es pasta sin gluten, pasta con remolacha y he puesto la mitad, que el recipiente trae unos 250 gramos, pues 125 y ahora lo vamos a cocer como indica el fabricante. Pone entre 8 y 10 y yo le he dado 9, ¿vale? Y ahora simplemente lo vamos a colar y os lo enseño. Lo voy a colar en la fregadera y para no andar moviendo la cámara, pues mira, esto es un segundito y aquí lo traigo. Simplemente le he quitado lo que es el agua, ¿vale? Y aunque parece que algunos se han desgranado un pelín, pero ha quedado bastante enterita y si probáis la pasta queda al dente. Bueno, ya la tenemos aquí separada, ya templadita, está templadita, no fría. Y simplemente le voy a poner tres ingredientes. Atún al natural, maíz cocido, de esto una latita pequeña y un cojollo de lechuga picadito. Y luego pues lo voy a alinear con salsa cóctel sin gluten, ¿vale? Pero vosotros lo podéis alinear como más os guste. Si no queréis añadirle tanta caloría y demás, pues bueno, pues sal, aceite y vinagre. Y bueno, esto queda como una maravilla. Pero a mí me encanta la idea de ponerle un poco de salsa cóctel, que esto aunque sea de vez en cuando, no todos los días. Pero bueno, de vez en cuando pues nos podemos dar un capricho. Y queda, como veis, con una pinta espectacular y además está deliciosa. Así que nada, aprovecho, mientras os enseño esta ensalada, que la voy a mover un poquito, la voy a servir para deciros que si no os habéis suscrito al canal, que os suscribáis, que compartáis esta ensalada deliciosa con familiares y amigos y que le deis a like si os está gustando este vídeo, que imagino que sí, porque es una ensalada súper fácil y deliciosa y que activéis la campanita a todos aquellos que me veis en YouTube. También me podéis seguir a través de Facebook, en Cocina Sin Gluten y en TikTok e Instagram, ¿vale? Y nada, aquí tenéis la ensalada que como veis pues tiene una pinta espectacular. Tal cual estaría bastante completa, ya que tiene proteína, tiene vegetal, tiene hidratos de carbono, un poquito sobradita de condimento, pero bueno, por una vez tampoco no pasará nada. Es fresquita, no comiendo mucha cantidad. Mira, yo lo sirvo en un bol, de estos que utilizo para el gazpacho, de estos que se utilizan, pues también lo utilizo para las ensaladas y mira, una ensalada deliciosa y riquísima fresquita, que yo me voy a quedar y la voy a disfrutar. Así que nada, me despido de todos vosotros, muchas gracias por vuestro apoyo y cariño, hasta la próxima, adiós, adiós.